y muy buenas a todos hoy estamos aquí en un capítulo de forest pijo pulso y con adancito oye cabezo la review de cómo crear lo del volante no no me hagas eso hijo de puta punta y tu punta y no me yo que es muy como te torea chaval no ahora quien más trolea hijo de puta tío que no te vayas por otro lado perro oye una cosa si me está si ahora mismo me está bien empujando me pillas así porque no me lo ha dicho antes de eso pero ahora tomate dado una banda de clavos en tu zona a procrear con precaución no ya no te doy pierdo qué perro pero no te vayas para el otro lado y con el otro lado y el delante a cierto y además voy a 200 para que venga por mí y me voy a poner el atajo hijo de puta joder putos pinchos de mierda tío como me los como una vez más muero de frente ay que me pilla que me pilla porque no te he pillado joder esos son clavos que perro no tengo clavos porque me puedo liar igual uy si te engancho loco que deja de marearme hijo de puta ya lo ¿dónde estás? ¿dónde estás? de trolearme jajajaja jajajaja De ninguna forma Joder Pues ya no te pillo ni de puta coña, loco Solamente me puedes dar por la espalda ¡Hostia! ¡Buah, qué hostia! ¿Qué me has pillado? ¿No? ¡Ah, no te pillo yo, tío! ¡No! Me destrozó el coche ¡Ah, oh! ¡Los! ¡Caos la puta! Te estaba apuntando con un pen, tío Y esto ha sido todo ¡Ah, no!